Muy buenas tardes, muy bienvenidos al liberalismo de trinchera. Somos el Club de los Viernes y, como ustedes saben, en las últimas horas ha tenido lugar uno de los eventos políticos más importantes del siglo XXI en lo que se refiere al ámbito del liberalismo y filosofía libertaria. Como saben, Javier Milei ha sido elegido presidente de la nación argentina y para analizar este evento tenemos el honor de tener con nosotros al profesor Bastos, al que saludamos desde aquí. Profesor, muy buenas tardes, muy bienvenido. Muy buenas tardes, muy amables. En las últimas horas hay un río de periodistas cada cual diciendo una caracterización de don Javier Milei más extraña y que, desde luego, para aquellos que le conocemos no corresponde con la realidad. Usted que le conoce, además, personalmente, podría describirnos en síntesis quién es Javier Milei. Javier Milei es un economista argentino, es un profesor de economía, aparte de nuestro trabajo es un profesor de economía y muy solvente, que desde hace unos años se acercó a la escuela austriaca. Yo creo que empezó un poco dentro de la escuela de Chicago y poco a poco se fue acercando a la escuela austriaca y era un economista austriaco de primer nivel, con la peculiaridad de que se metió en política y que se hizo uso de los medios. Él empezó hace unos años también a participar en los medios, en debates y en tertulias. Pues lo hizo bien porque daba argumentos que son nuevos, daba argumentos que son originales, daba argumentos que a menos parte de las personas no habían escuchado antes y de ahí viene su popularidad. Después decidió meterse en la política, pues creó una plataforma junto con Cercos y ahí lo tiene. Es un diputado y ahora es un... va a ser el presidente de la Argentina. ¿El ideario en principio? Sí, es un ideario típico de un capitalista austriaco. El ideario, después cómo va a llevarlo a la práctica es otra cuestión, pero su ideario, por lo que me consta, él lo acepta bastante. De ahí vienen esas polémicas que tiene sobre los mercados de órganos y otras cosas así. A ver, el mercado de órganos es un viejo debate filosófico. Quiero decir, el cuerpo de quién es, el cuerpo de uno de quién es. Y si es de uno, ¿lo puede vender el de uno o no? Es un debate... no es una propuesta de política pública. No lo vi yo nunca explicitado como una propuesta de política pública. Es un debate filosófico en ese estilo. Y es un debate de bastante enjunia. Si empezamos a pensar en él, a ver de quién es el cuerpo de uno. ¿Puede el Estado expropiar mi cuerpo y decidir qué se hace con él o no? Bueno, es una cosa que entiendo que es debatible, que es un debate filosófico. Yo nunca lo vi como propuesta de política pública. Pero claro, si lo suelta, si lo escucha, por muchas personas no entienden de qué va el debate. Pero es un viejo debate, un debate filosófico sobre el concepto de autopropiedad y estas cosas así. No tiene más recorrido que esto. Pero claro, si suelta este tipo de argumentos y así, claro, pues la gente como que se asusta. Parece que es una especie de ser extraño que defiende. Estas ideas, por cierto, ya las vi defendidas desde los años 70 en España, en revistas como Verbo. O sea, no es una cosa nueva que exponga. Él expuso Rothbard en la ética de la libertad, pero no es una cosa extraña. Es un debate filosófico. Efectivamente, ¿de quién es el cuerpo de uno? Efectivamente. Bueno, esta primera pregunta ya se la haremos llegar a todos los periodistas del país, del público y de diversos medios que a mi ley no han conseguido averiguar cuál era su ideología y uno escucha desde nazi a ultrafascista, ultra de todo. Cuando él efectivamente siempre se ha definido de manera muy simple, liberal, libertario o en concreto anarcocapitalista. Es una vertiente del liberalismo. Si quieres el liberalismo, lleva al extremo, a todos los ámbitos. Quiero decir, si nosotros entendemos que es malo que el Estado intervenga, yo que sé, en el mercado de las galletas o en el mercado de los bolígrafos, ¿no? La pregunta filosófica que también se hace y que es una pregunta que hay que hacer, es decir, ¿qué tiene de peculiar la justicia, la seguridad o otros bienes que se consideran públicos para tener que ser prestados por el Estado? Si el Estado es malo haciendo bolígrafos, ¿por qué tiene que ser bueno haciendo justicia? ¿No? Efectivamente. El primer anarcocapitalista es Molinari, porque plantea el debate si es posible algún tipo de formas de defensa, de seguridad privadas. Llevar el liberalismo a su extremo. Aplicarlo a otros ámbitos. No, porque esto tiene que demostrar qué tiene de peculiar los bienes que el Estado se reserva para sí. ¿Por qué no podrían ser prestados de otra forma? Ese es el debate. Si el primer anarcocapitalista lleva el argumento liberal a todos los ámbitos. El problema es el liberal. ¿Por qué explica o delimita esos ámbitos concretos? Bueno, es eso. Repito, sigue siendo un debate filosófico. Aquí no estamos hablando tanto de política pública como de debates filosóficos. Lo que pasa es que los debates filosóficos después, como muchos otros debates filosóficos, trascienden a la política y se abren como opciones. Hacía usted referencia que efectivamente una cosa es ese ideario, ¿no? Que Milley, además de manera indiscutible, sin tapujos, ha defendido a la cara, ¿no? Durante toda la campaña y antes de saltar a la política. Y otra cosa es ahora que ocupe su puesto presidencial lo que pueda o lo dejen hacer, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto va a ser complicado el proceso de desintoxicación peronista por el que ha pasado Argentina en los últimos años? Ese es el proceso. Yo no creo tanto en el proceso político, las medidas que pueda o no hacer, porque tiene relativamente poco tiempo, va a tener muchas presiones en muchos ámbitos, algunas cosas podrá hacer, sino el debate intelectual que genera. Esto es lo que no tiene precio de Milley, que abre unos debates y populariza unas ideas que antes eran pues marginales, extrañas o que nadie conocía. Y ahora están en pleno debate. Por lo que me cuentan ahora hay muchos jóvenes que se acercan a este tipo de libros, que los discuten, que abren este tipo de ideas, digamos, que era una alternativa al peronismo convencional, al socialismo convencional. Y tiene otro cambio muy principal. Desde el momento en que existe un grupo grande de personas que conocen estas ideas, que las defienden, vender las ideas socialistas es mucho más difícil. ¿Qué quiere decir? Hace unos días, Massa controló los precios, antes de las elecciones, los precios de la gasolina, pues para ganar las elecciones. Pero claro, antes subía, controlaba los precios y todo el mundo le aplaudía, que bien hace Massa, que controla la multinacional, que controla el especulador, que controla el acaparador y Massa tiene que controlar, etcétera. La consecuencia es la prevista, el desabastecimiento. Pero esta vez, a diferencia de veces anteriores, Argentina se encuentra con que hay gente que lo contesta y que le da un discurso alternativo, que dice, no, está mal controlado. Si no hay gasolina es porque controlaste los precios. No es por culpa de hablar especuladores, por supuesto, por el estilo. Y al final tuvo que retirar la medida. Efectivamente. Esto no tiene precio tampoco. Porque en España, por ejemplo, si se fija usted, hace unos meses hablaban de controlar los precios de los alimentos, lo cual sería un desastre también, ¿no? Sería un desastre porque se abastecerían los mercados. Pero bueno, aquí no hubo oposición. O sea, no había un señor todos los días, un líder de la oposición todos los días, clamando y explicando correctamente que había eso. Si no, incluso desde la derecha, bueno, un poquito no está mal y cosas por el estilo. No, aquí sí. El marco mental sigue siendo un marco mental socialista. En Argentina eso es lo que se rompió. Claro, efectivamente. Digamos que ha conseguido... Eso es lo que es muy difícil poner atrás. Claro, un paradigma cultural, vamos a decir, con ideas liberales, ¿no? Que antes era inexistente y efectivamente en España brilla también por su ausencia. Adentrándonos un poco en las propuestas de mi ley, por ejemplo, en la famosa dolarización, en su opinión, ¿qué probabilidad de éxito le da a esta medida? En este caso, muy bien. La dolarización lo que implica es eliminar, si se consigue, que después a ver cómo se operativiza eso. Si consigues eliminar la capacidad que tienen los políticos del Estado argentino de manipular la moneda y el crédito, desde entonces el dinero ya está más allá de su control. Ya no lo deciden ellos, ya no pueden decidir inflar, crear dinero y cosas por el estilo. Ya no pueden. Dependen en todo caso de Estados Unidos, pero se entiende que Estados Unidos es más serio y más solvente a la hora de emitir dinero que otros países, cosa que no es para tanto, pero desde luego algo más que la Argentina sí que es. Bastante más que la Argentina sí que es. Esa es la idea. Es un experimento que ya se hizo. Se hizo en Ecuador, se hizo en El Salvador, en Panamá lleva tiempo donarizado. Por ejemplo, en Europa también este fenómeno se da en Montenegro, se da en otros sitios. No es un fenómeno extraño el de usar una moneda de otro país. Solo que en este caso, primero, se elimina el incentivo del político a usar la inflación como herramienta política. Y después, porque es una medida de muy difícil vuelta atrás, una vez que se mete uno en eso, después no puede salir de ahí. Claro, efectivamente. ¿Qué grado de repercusión? Entonces, ahí, si consigue hacerlo, no tendría precio. Por lo menos, a ver, esto no elimina el problema. Puede seguir habiendo pobreza, puede seguir habiendo desempleo. Es decir, Ecuador sigue habiendo pobreza. En El Salvador, en otros países semidolarizados, puede haber pobreza igual, puede haber desigualdad, pero elimina la inflación de raíz. Y ya es un paso muy grande, por lo tanto para países como Argentina. Claro, efectivamente. Y puedes permitir crecer forma más oscura. Claro. ¿Qué posibilidades cree usted que tiene la entrada de Milley como presidente de Argentina a la hora de generar un cambio en la misma línea ideológica en los países de América Latina o incluso cruzando el charco en general en Occidente? Claro que aquí influye. Influye porque empieza a ver su modelo alternativo también. El modelo alternativo que sale más allá de la academia, sale más allá, digamos, de los círculos minoritarios, sino que está en el poder y puede servir de ejemplo. Por lo menos, algunas de las medidas que lleva a cabo pueden servir de ejemplo para aquí. Desde luego, claro, en la medida que funcione bien, rompe el paradigma de aquí también. El mundo está muy globalizado. Las ideas de unos huitos pasan para otros rápidamente. Yo, en estas manifestaciones de Madrid, en la prensa, lo que vi, ya vi fotos de pancartas a favor de Milley y cosas por el estilo. Claro. Es decir, que si el fenómeno se populariza y se lo hace bien, pues puede servir. También aquí para, digamos, para este maravismo. Además, España y Argentina están muy unidas en muchos aspectos. Bueno, muy recientemente a usted le fue, con toda justicia y un agradecimiento, le fue otorgado el premio Juan de Mariana. Y, en ese sentido, Javier Milley pausó su campaña electoral para cruzar el charco e ir a verle a usted en el momento de recibir ese premio. ¿Qué nos podría contar de esas horas que pasó usted con él? ¿Algún comentario que le hizo? ¿Algún consejo? No. Es muy amable lo que dice, pero yo no creo que viniera a verme a mí. Con lo que pasa es que seguramente estaría en Madrid y pasó por allí. O le dijeron que había una reunión de liberales y pasó por allí. Tuve la ocasión de tratarlo, pero, por desgracia, ese tipo de días no son los mejores para hablar con nadie. Claro. Porque te hagan algún comentario. No, no, estuvimos hablando allí un rato, pero nada del otro mundo, a ver qué iba a hacer y cosas por el estilo. Pero nada de... No, porque ese tipo de eventos, usted sabrá que no son los mejores para hablar con nadie. Para hablar con alguien, se habla tomando un café o una comida, pero no una cena de ese estilo, donde hay mucha gente que saluda y viene a hablar o a sacar selfies. Entonces, es muy difícil hablar. Pero bueno, tuve el honor de hacer unas palabras y me ha parecido un honor muy grande. Puedo conocerlo, por lo menos. Me ha parecido muy buena persona en el trato. Eso, por último, quería preguntarle respecto a la percepción como persona que ha tenido usted en su trato con él, porque muchas veces, desde muchos ámbitos, le transmite la idea como si fuera una especie como de loco, de persona que no tiene un juicio racional. ¿Qué percepción tiene usted respecto a Javier Milei como persona? A ver, loco no lo llaman a todos, por lo menos a mí muchas veces, desde que andamos en estas ideas, porque son ideas en su momento extrañas. En el momento que se normalicen, formarán parte del mainstream. En todo ese aspecto, yo no creo que sea un loco. Puede tener sus manías. Los profesores tenemos muchas manías y somos así. Bueno, me pareció muy buena persona, pero no lo veo yo ningún loco. Él es bastante cuerdo, por lo menos en lo que dice. Después, su vida personal, pues yo no me meto en ella, pues él sabrá, pero me pareció una persona. Y bastante humilde, no me pareció nada divo, ni siquiera ni en la forma de hablar ni en el gesto. Me parece muy buena persona, una persona, un profesor normal y corriente, como cualquier otro, pues que se metió en esto y ahora se encuentra con una popularidad. Él no es un profesional de la política, no está acostumbrado a este tipo de cosas. Lleva dos, tres años metido más o menos de forma profesional en esto. Entonces, no le veo una persona, un profesor normal, que de repente se encuentra con un evento nuevo, pero él no tiene los ademanes del político. Claro. Espero que lo cambie. Efectivamente, esperemos que no cambie. Espero que no cambie, espero que sigas. Y que pueda implementar todas esas medidas tan necesarias que necesita Argentina y realmente cualquier país occidental ahora mismo. Bueno, profesor Bastos, muchísimas gracias por su tiempo y su brillante análisis, como siempre. Gracias a usted y saludos a su familia. Encantado de poder saber de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.